Aquí está la ganadora, donde está la familia, la familia aquí está, esto es de la Unión Médica, ahí está la pantallota, enséñenme la pantallota, eso es, eso es la idea de la Unión Médica Nacional, que usted comparte en familia, ahí está la ganadora, los compañeros alegrísimos, esto era la idea de lo que quería hacer la gente linda, los administradores de la Unión Médica Nacional. Seguimos, aquí está mi amigo, que tiene algo más que decir.